Buenos días a todos, gracias por estar aquí, por haberos quedado hasta el final, ya queda poco y dentro de poco será el catering. Nos toca hablar un poco del uso de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario y no solo en el sector inmobiliario, un poco en el resto de los ámbitos de la vida que nos ocupan, que a día de hoy nos está ayudando y mucho y cada día lo va a hacer más. Os presento a Marta González de Tecnalia, ella es experta también en temas de inteligencia artificial, sabéis que Tecnalia es el mayor centro de investigación español y uno de los mayores en Europa. ¿Qué nos puedes contar, Marta? ¿De qué es la IA? Como decía el profesor mío, ni es inteligencia ni es artificial. ¿Por qué no es inteligencia? Porque es un paradigma diferente de programación. ¿Por qué no es artificial? Porque le tenemos que alimentar con nuestro conocimiento. Y la inteligencia artificial, bueno, no sé si conocéis a Ada Lovelace, al final voy a meter la paradoja. La hija de Ada Byron, precursora de la programación, decía que las máquinas nunca podrían hacer nada para lo cual no hubieran sido entrenadas. Pues bien, luego se dijo que la inteligencia artificial, para que fuera realmente inteligencia, tendría que hacer algo para lo que no hubiera sido entrenado. A día de hoy tenemos sistemas que a primera vista nos dan la sensación de que están generando algo que nos asombran. Pero podemos estar tranquilos, ¿eh? De momento no hay ningún sistema que sea más inteligente que algunos de los seres humanos, no de todos, pero, porque de todo hay en la vida, señor, hay que decir, pero gracias a Dios nos engañan pretendiendo ser esa inteligencia, asimilando nuestros procesos biológicos neuronales, pero de momento no lo han conseguido. Pero siempre parten de información que el ser humano, que la experiencia del ser humano les ha proporcionado. Bueno, supongo que todos y todas habréis oído hablar de ChatGPT, ¿no? Que es lo que más está de moda. Sabéis que ChatGPT es bastante reciente. Bueno, lo que hicieron Elon Musk y Sam Allman, entre otros, pues fue empezar a meter datos de libros, a copiar libros, copiar textos, copiar, 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 copiar. La primera versión de ChatGPT, la GPT-1, tenía copiados, igual me equivoco, creo que eran 150 millones de caracteres. Y era capaz de predecir la siguiente palabra que se iba a decir en una frase, ¿no? Te le pondrás, ¿qué palabra viene después? Y te la decía. La siguiente versión de esos 150 millones de caracteres pasaron a 1.700 millones de caracteres y ahora vamos por 180.000, aproximadamente, millones de caracteres que son los que están entrenando esa base de datos que decía antes Marta, ¿no?, de ChatGPT. No son infalibles. Quiero decir, al final, solo es una base de datos a la que tú le metes cosas, le preguntas resultados y te puede dar el resultado que tú quieres o no. Te puede dar el resultado que quieres o no. Si queréis, podemos probar un poco también lo que es ChatGPT. Bueno, aquí os hemos traído una serie de cosas. Bueno, he visto un poco el panorama inmobiliario, ¿no? Vamos a hacer una pregunta a ChatGPT. No sé, y voy a ser directo. ¿Van a desaparecer los agentes inmobiliarios? A ver qué nos dice. Uy, perdonad, se me ha ido. Se ha ido la cobertura, yo creo. Segundito. Vuelvo a entrar. Bueno, miras, vas entrando. Sí, sí. Os voy diciendo que ChatGPT, obviamente, y herramientas similares están hechas por los grandes vendors. Previamente han sido entrenados, pero luego se siguen entrenando con lo que nosotros les vamos preguntando y refinando a las respuestas que ellos nos dan. Por lo tanto, obviamente, es un sistema que aprende del ser humano, como hemos dicho previamente. ¿Qué pelota es? Es un pelota. Es muy polite siempre ChatGPT. Es muy polite. Dile, yo creo que van a desaparecer. Igual te ha dado razón. No por el momento, pero bueno, parece ser que sí. O sea, que vamos a tener un poco de cautela, al menos con esto. Todos sabemos que eso no es así. Lo que va a favorecer todo este tipo de nuevas tecnologías es la vida de los agentes. El tiempo que se invierte en la venta de un inmueble, en la captación, en la experiencia del cliente. Para eso hay, y están saliendo cada vez más multitud de empresas, de pequeñas startups que desarrollan programas súper innovadores, que lo que hacen es, de alguna forma, que en un tiempo récord, algo que antes te hubiera requerido contratar a una persona que haga una presentación, que te genere una imagen, lo puedes hacer desde tu oficina en segundos. Es decir, os vamos a enseñar un ejemplo que podéis tomar nota por si algunos lo podéis utilizar. Perdón, porque esto no va bien. El ratón. Mirad, esto es una plataforma que lo que te hace es, tú le proporcionas una imagen de un inmueble, de un espacio vacío, aquello que veis a la izquierda, le dices qué es lo que quieres meter dentro y te lo diseña. Ahora, me he bajado unas imágenes para que podamos hacer un ejemplo. Vamos a ver. Este es en tipo real, es decir, que esto ni es de pago, ni es gratuito, es la versión beta. Vamos a poner esta imagen. Esto está entrenado con los datos que ellos han decidido. Si os dedicaseis a la venta de inmuebles y al virtual staging, si tenéis un estilo, ese estilo previo, se lo podéis ir dando para ir entrenando. Al final podéis tener un staging también de vuestro propio estilo, no tirar siempre de herramientas genéricas, que nos pueden sorprender con estilos que no hubiésemos pensado previamente, pero hay gente que le gusta mantener su estilo de decoración, porque es su factor diferencial. Bueno, pues aquí está. Nos han metido un salón, dormitorio, office, todo junto a la vez, en un segundito. Los inmobiliarios que estáis aquí, todos sabéis que el ratio de conversión es mucho más alto cuando propones mejoras, cuando tú enseñas lo que puede pasar después sobre una vivienda antigua, que es la que, como nos han explicado, es la que mayoritariamente se vende en el País Vasco y en el conjunto del Estado. Entonces, este tipo de herramientas nos facilitan muchísimo la vida. Si volvemos un poco a la presentación, vamos a ver que tenemos beneficios y desafíos. He explicado antes lo que es la inteligencia, los datos, millones y millones de datos. Cuanto más datos metamos en nuestros sistemas, más fácil serán y mejor nos darán la respuesta que nosotros queremos. Mejora la experiencia del cliente. Daros cuenta que antes, cuando te ibas a hacer un plano de una reforma de una cocina, te enseñaban el plano ahí, a lápiz, con una cuadrícula debajo que se dibujaba con bol y tal, ahora os ha cambiado, ahora ya todo es realidad virtual. Ya no solo te enseñan el 3D, sino que te enseñan hasta cómo se cocina un huevo. Yo lo he visto, te ponen unas gafas y ves la sartén, cómo está humeando. Eso es realidad virtual, eso es inteligencia artificial. Y eso es lo que tenemos todos que intentar subirnos a ese carril, porque es por donde va a ir el mercado. La automatización de los procesos. ¿Cuántas veces te llaman, te mandan un e-mail, no lo puedes coger? Bueno, pues ahora te puedes crear un chatbot que responde por ti, lo metes en tu página web, te creas el chatbot, le preguntan, responde, se enlaza con tu agenda, te organizan las reuniones. Todo esto está ahí y es lo que tenemos que empezar a utilizar. Y el mayor portal de Estados Unidos, que hemos visto antes, Silo, tiene un plugin para chat GPT, que en vez de, por ejemplo, antes, como pisos.com, que tú tienes que filtrar y decir, oye, pues quiero un piso, tantas habitaciones, baños y tal, pues ellos es como interfaz de lenguaje natural, pues te dices, quiero un piso de tres habitaciones, baño, aseo, pero me gustaría que estuviese cerca de un parque, pero que no tuviese el mall lejos que tal y cual. Y como tú te expresarías, como te gustaría expresarte cuando vas a ver a un agente inmobiliario en persona, te permite expresarte y te hace la búsqueda, obviamente, dentro de su base de datos. Otro aspecto del que no se ha hablado mucho es sobre la gestión de las propiedades, ¿no? Está bien venderlas, pero hay que gestionarlas después. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar también y mucho en este aspecto, desde el punto de vista predictivo, ¿no? Sabe cuándo ha llovido y te puede avisar. Es posible que tengas que ir a o es posible que tengas que hacer no sé qué, va a subir la luz. Es posible que no tengas que activar esas aerotérmicas de las que hemos hablado antes que se van a utilizar para las mejoras de la eficiencia energética, ¿no? Hay muchísimas derivadas que podemos hacer. Una muy importante y es algo que nos preocupa a todos y el pulso de la jornada, yo creo que ha sido un poco en ese sentido, de los precios están subiendo, las compranetas están bajando, ¿no? Ojo, los tipos están altos. Bueno, pues es la predicción de precios. Bueno, registradores tienen su propia base de testigos que ya te orientan a dónde van. El mercado, ¿no? Las AVM, estas acciones eco. Hay infinidad de precios que podemos testar en el mercado. Y esto, la inteligencia artificial nos puede ayudar no solo en decirnos cuál sería el precio hoy, sino qué es lo que puede pasar de aquí a unos años, ¿no? Si tú ahora adquires una vivienda, analiza las tendencias, analiza los mercados, a no ser que venga un cisne negro, ¿no? A no ser que pasen cosas raras, pues las cosas mantienen unos patrones. Entonces, la inteligencia artificial te puede decir dónde estás. Y se puede equivocar o no, como nos equivocaremos todos, pero acierta bastante. Lo más importante, como os decía, y vuelvo a insistir en esto, es el análisis de los datos. Tenemos que meterle muchísimos datos. No vale con que tú le pongas a HGPT… Mira, vamos a hacer otro ejemplo. Segundito. Supongo que todos conoceréis. Atina Tarnes, ¿no? Y Asinido Conor. A ver qué dice. Bueno, pues dice que son dos cantantes, ¿no? Hasta ahí, todos muy bien, ¿no? Porque tienen unas similidades, ¿no? Pues que cantaban bien, tienen buena voz. Pero lo que se le olvida a HGPT es que las dos fallecieron este año. HGPT está entrenado hasta enero de 2022. Tengamos cuidado, porque hay cosas que no lo saben. Por eso os digo, datos, 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 sí, pero hay que tener mucho cuidado. HGPT te puede hacer un contrato, esto lo hemos visto, contratos generados por la inteligencia artificial, que no es legal. Hay que tener muchísimo cuidado con las inteligencias y con el uso que se les da, ¿vale? Y sobre todo, hay que saber que muchos de los datos con los que se entrenan están ilegalmente entrenados, porque no son de ellos, no tienen licencia de copyright de lo que utilizan. Y bueno, pues a nivel académico, educacional, se utiliza bastante. A nivel profesional, pues se recomiendan sistemas de IA generativa profesionales, orientados a lo que queráis, porque aquí os podéis estar jugando, que esté copiando un documento de otra persona, que luego a quien va a ir es a por vosotros. Vale, viviendas inteligentes, ¿no? Análisis de datos y de la edad aumentada, digamos, a las viviendas inteligentes. Cada vez más el mercado demanda que las viviendas tengan algo más, ¿no? Algo más. En esta vivienda nueva, pues bueno, que sea eficiente, que tenga USBs en lugar de enchufes normales. Bueno, y cada vez tenemos que ir más adaptando nuestras viviendas, no solo nuestra forma de vivir, sino nuestras viviendas también, a esta nueva realidad, ¿no? Pues que, por ejemplo, como dice aquí, pues que pueda, no sé, regular la temperatura, regular la luz, encenderte la alarma cuando no estás, bueno, predecir cosas, ¿no? Esto está aquí y tenemos que adaptar, ¿no? Esto, mensaje para los promotores, tenemos que intentar ir adaptando nuestras viviendas a esta nueva serie de demandas, porque es lo que el mercado va a querer y te van a comprar antes. Desafíos y soluciones. Lo que comentaba Marta sobre la regulación y la legalidad. En Europa se está desarrollando y ya tiene una aprobación provisional, inicial, un reglamento que se llama Act of IA, Actos sobre la Inteligencia Artificial. En él se regula qué es lo que… Son unos parámetros muy básicos, ¿no? Muy generales, pero que regulan qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que pasar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede tener sesgos, ¿no? No puede tener sesgos. Tú no le puedes hacer una pregunta y te respondas solo sobre un colectivo y no sobre el otro. No puede generar peligros. Eso es algo fundamental para la inteligencia artificial que, a día de hoy, no está regulado. Hoy es una especie de totum revolutum. Todo vale, pero eso, gracias a Dios, se va a regular. Y cada inteligencia artificial que se desarrolle va a tener que estar homologada con un marcado CE, como lo tiene cualquier otro producto, bajo ese acto de inteligencia artificial que está desarrollando la Unión Europea, que es pionero en el mundo. Estados Unidos no lo tiene. Desafíos y soluciones. Los desafíos, como os decía, son el tema de los datos, fundamental. La data que entren en nuestra inteligencia artificial tiene que ser buena. No nos valen datos incompletos, no nos valen datos inexactos, porque nos puede llevar a grandes evocaciones. Si esto lo llevamos a la gestión de las propiedades, pues, bueno, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial en los próximos años? Que seamos más ágiles, que seamos más rápidos y que estemos adaptados a lo que quiere el cliente. Vosotros en Tecnalia, Marta, supongo que estaréis adaptando también vuestras tecnologías hacia la inteligencia artificial con lo que os demandan los proyectos. Vale, por ejemplo, inteligencia artificial nos está pasando, según qué sectores, pues que no hay muchos datos. Bueno, es que iba a decir un sector, pero bueno, por ejemplo, en el militar obviamente hay muy pocos datos. O la gente es muy recelosa de compartir los datos. Pero también, en cuanto metemos la variable económica, la gente no quiere compartir datos. Por un lado, tenemos escasez o teniéndolos no los queremos compartir. Cuando hay escasez, empiezan a aparecer técnicas que nos permiten generar datos sintéticos o nos permiten unos modos de procesar datos escasos con mayor confidenciabilidad, no me sale la palabra, pero bueno, tener mucha mayor confianza en el resultado que vamos a obtener. Y cuando tenemos datos, pero no confianza, empiezan a aparecer tecnologías basadas en, bueno, tecnologías ciber, que lo que hacen es poder jugar, entrenar con esos datos sin tocarlos en crudo. Es decir, los datos no viajan, los datos no se tocan, se encriptan, se hacen una serie de procesamientos que permiten al final, lo que dice Asier, es decir, necesitamos datos, buenos datos, y si quien los tiene no me los da, tenemos un problema. Bueno, pues ya existen técnicas en las que trabajamos, Tecnalia y quienes estamos en este mundillo, para lograr que esos entrenamientos que necesitamos sean factibles. Nos está pasando, por ejemplo, cuando ciertas agencias de, yo qué sé, de moros, temas de buros de crédito, con los bancos, tienen unos problemas, porque los bancos no quieren, y por el tema de la GDPR, que esa es otra, cuando estamos hablando de personas, datos personales, bueno, si es por interés legítimo, entonces sí que se pueden pasar, porque si son datos de morosos, sí que se pueden pasar, pero claro, si tenemos que comparar bases de datos de con DNIs y tal, el banco no te lo quiero dar, pues ahí, ahí no hay confianza, y sí que hay datos, y sí que se necesitan enriquecer diferentes bases de datos, y sería fantástico poderlo hacer, y para eso son estas nuevas técnicas. Mira, y nos gustaría también enseñaros un proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente, la gente de Tecnalia con Beltis, que es la terminal Beltis, un segundito, que lo que hemos hecho ha sido generar un sistema, también mediante inteligencia artificial. Bueno, antes que nada, quería enseñaros esto, no sé si hay algún arquitecto en la sala, yo, aparte de mí, ¿sí? Bueno, pues mirad esto, una compañera. Es buscando otro trabajo. Sí, básicamente. Bueno, está sin audio, ¿eh? Este es nuestro cliente, el promotor, ¿verdad? Tradicional. Oye, que le estoy diciendo que quiere hacerse, no sé, un desarrollo de 60 viviendas, hay una zona, ¿no? En Durango, por ejemplo, una pastilla que le han dado, pues con esa forma, eso es una empresa israelí, que existe, que funciona y que es así, como lo estáis viendo. Bueno, ya le he generado los planos, ¿no? Ahí los tenéis. No le gusta mucho, cámbiámelo un poco, por favor. A ver, un poco más acristalado. Pues ya está. Y esto es así, ¿eh? Esto está ya. De momento, solo hacen bloques, no hacen chales. O sea, que nos hemos olvidado. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Ahí está, hombre, ya acabó la reunión, ya tiene su edificio, pues echándose la siesta, sin zapatos, tan tranquilo. Bueno, es lo que hay. La inteligencia artificial, como os decía, nos va a ayudar, pero bueno, hay que tener cuidado con ella también. La inteligencia artificial hay que verla como el copiloto. El copiloto de nuestro trabajo. Nos está ayudando. No nos fiemos 100%. Nos ayuda, nos facilita el trabajo. No nos fiemos más que nada para que no nos lo quite, pero bueno, quiero decir. Pero a día de hoy es una ayuda, ¿vale? Es una gran ayuda. Grandísima. Mira, os quería enseñar un poco el proyecto que estamos desarrollando conjuntamente, Beltis y Tecnalia, que hemos desarrollado una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para hacer muchas cosas, entre ellas, muchas de las que se han hablado aquí, se ha hablado de taxonomía, se ha hablado de precios, bueno, se ha hablado de muchas cosas, de riesgos climáticos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado un sistema que lo que hace es cualquier inmueble de España, a día de hoy, cualquiera, hablamos siempre de vivienda, de vivienda plurifamiliar en este caso, hemos desarrollado una escala de rating, que es esta que tenéis aquí, exactamente igual que hacen Standard & Poor's, Moody's, en el sistema financiero, ¿no? Cualquiera. Tú metes la dirección y te la dice, la referencia catastral, ¿no? No sé, yo qué sé, está en Logroño. Bueno, un tenedor de carteras que va a invertir en Logroño no tiene ni idea de ese mercado, pues ahora ya sí, sí lo tiene. Sabe que este activo en concreto, pues es un B+, ¿no? Ya, intuitivamente, ya sabemos que a nivel económico, pues puede tener ciertos problemas, ¿no? Está en la escala media-baja, ¿no? Con una serie de retornos, una serie de, bueno, lo que sea. Es decir, gracias a la inteligencia artificial llevamos muchos años captando datos y hemos sido capaces de todos estos datos, todos estos datos, meterlos en la coctelera y desarrollar este sistema, ¿vale? Valoración, pues bueno, pues como os decía, es automático. De lo general, ya veis que esto es en tiempo real. Bueno, ahora justo falla y no se me carga. Pero bueno, realmente, ¿veis? Aquí lo tenéis. Bueno, pues un piso que a día de hoy debería estar valorado en cerca de los 90.000 euros, ¿no? Rangos de liquidez. Bueno, pues rangos de liquidez, pues aquí la tenéis, ¿no? A muchas carteras, oye, necesito vender, necesito comprar, ¿cuál es el precio que le pongo? Pues aquí tiene su liquidez y si le bajas los distintos coeficientes, pues bueno, te va a dar más o menos liquidez. Riesgos sistémicos. Se ha hablado antes, ¿no? De si van a subir los tipos, van a bajar. Bueno, nosotros aquí podemos analizar todos estos datos, ¿no? Lo que hablaba antes Ferrant en cuanto a la compra de viviendas, qué pasa con la evolución de los precios, qué pasa con la probabilidad del precio, que estamos en un momento en el que, joder, es raro, porque los precios suben, las ventas bajan, no es raro. Esto es lo que pasó en la crisis, esto ya pasó en 2008. Los precios tardaron en adecuarse a la realidad económica ocho años, porque a la gente no le gusta bajar el precio de su vivienda, porque nadie asume que su vivienda vale menos de lo que valía hace un mes. Es normal, lo que está pasando es lo mismo que pasó, pero a una escala menor. Hablaba antes, Iñaki, ¿no?, de temas de certificación energética, que están hechas como están hechas, y eso yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, el Parque Español de Viviendas es muy antiguo, es muy ineficiente a nivel energético, y con eso tenemos un problema y una oportunidad a desarrollar, ¿no?, nuevos desarrollos de renovación, de reformas, ¿no? Taxonomía, que es algo que hasta ahora nunca se ha hablado, pero se va a empezar a hablar, porque las viviendas que sean no sostenibles, como es esta, de Logroño, o que sean verdes, en este caso, van a tener la posibilidad o no de ser financiadas con mejores condiciones. Aquí tenemos que poner el foco, porque aquí es donde está el futuro de las viviendas, en su taxonomía, en su clasificación, ¿no? Hay tres tipos, verde, oscuro, verde, clarito y rojo, para que lo entendáis, así lo establece la Unión Europea, las mejores son aquellas que están dentro del 15% mejor, que se supone que contribuyen a la mejora del cambio climático, las intermedias son las que no lo empeoran y las rojas son las que sí lo empeoran, ¿no? Entonces, todas aquellas que sean rojas se van a financiar peor, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hablaban antes del Grupo Ibar, ¿no?, que todas sus promociones son A, pues a eso tenemos que ir, ¿no? Riesgos climáticos, vamos a poner una de País Vasco, por ejemplo, que podemos conocer. A la isla de Zorrozaure. Sí. Por ejemplo, en Maracaldo. A ver, aquí que hay. Maracaldo. Vamos a ver. Los dos climáticos es algo que hasta ahora tampoco se tiene en cuenta, pero más nos vale tenerlos en cuenta, porque ya estáis viendo lo que está pasando. Lluvias, vientos, calor extremo y cada vez más. Esto va a ir cada vez más. Las aseguradoras cada vez tienen que proveer más dinero para evitar estos… o para evitar, ¿no?, para ponerle los parches a estos eventos, ¿no? Entonces, junto con Tecnalia, que es el proveedor de estos datos, hemos desarrollado esta herramienta, que lo que te hace es identificar esos riesgos por cada vivienda, por su ubicación, ¿no? Te los marca en un relojito, te dice si hay riesgo medio, alto o bajo. Te dice qué importancia tiene, muy baja, muy alta, ¿no? Marta, si quieres añadir algo más de esto, de los riesgos climáticos vuestros. A ver, bueno, los riesgos climáticos se procesan por, bueno, como han dicho antes, Tecnalia es muy grande, parte de la energía artificial, nos dedicamos a muchas cosas y entre ellas al efecto del cambio climático con expertos, además en este caso de renombre internacional, y aquí sí que captan datos, pero luego hacen un procesamiento de esos datos para llegar a dar estos índices. Es decir, estos índices no son casuales, sino que vienen, bueno, de una investigación hecha durante muchísimos años para poder llegar a decir estos riesgos, por ejemplo, de demanda de calefacción que pueda tener un edificio y además lo hace a diferentes escenarios, porque el cambio climático, dependiendo de los años y dependiendo de lo duro o no duro, o esos grados que vayan a aumentar o no, va a cambiar. Entonces, se van dando, como veis ahí, hay diferentes escenarios y se van dando diferentes riesgos en esos escenarios más o menos catastróficos. Y esos riesgos, tal y como están calculados, es también porque sirven muy bien al modelo de IA, que está debajo de todo lo que se está enseñando ASIER. Es decir, hay unos datos en bruto que se procesan, se mascan, ¿vale?, se mascan para la IA, para que luego entren en un modelo y se mezclen con muchísimos más datos que Beltis, gracias a Dios, ya los tenía y que son muy difíciles de conseguir. Y eso es lo que permite generar ese rating inmobiliario, que hasta ahora hablábamos siempre, ¿no?, de ratings financieros, y nos permite tratar un activo inmobiliario como hasta ahora estábamos tratando activos financieros. Bueno, y se nos ha acabado el tiempo ya. Yo creo que no íbamos a llegar, pero nos hemos pasado. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer al respecto. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.